Listo, avaso. Están allá ahí mismo. Esperen, 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 esperen. Vamos a prepararlo además, muchachos, para avanzar todo. No, no, pero aquí mismo, aquí mismo, en el muro bajo. Ok. Huelito, todavía no se ha puesto en rojo, en rojo completo. Ahora sí, ahí va. Eh, no, no, estoy llegando. Vale. Listo, ahora sí. Arrojo completo. Tiene varios vehículos. ¿Viene alguien para acá? Vehículo Blue Ford, viene por la carretera principal. En el canal. Un hospital. Lo veo. Tiene todo el que hay gachos aquí. ¿Te diste? La prigó. Hola, buena, buena Bueno, bueno, bueno Vamos a cerrar, vamos a cerrar, Hernan, vamos a crear la construcción aquí Vamos a aprovechar, menores Vayan avanzando ustedes, vayan avanzando ustedes Ah, pero y el vehículo Aquí llevo a la punta, salió Aquí llevo a la punta, salió ¿A poco más? Aquí nos quedamos Castilla anda a Bojeles Por aquí, por aquí, ya va aquí, ya va aquí Bajamos A la derecha Muro, muro, muro ¿Dónde están? Aquí, aquí, aquí al lado tuyo No, pero los enemigos No, ni este fijo No, ni este fijo 60 detrás de la tienda es esa Vamos avanzando, vamos a hacer un avance aquí estalonado, disparando Yo quiero... Vente, vente Voy Voy, voy, voy Está avanzando, bien No Ya da chance, recargo Estoy medio herido Estoy medio herido Y además cadena Dale, dale, vente Ok Electro escalonado, 2 y 2 por lo menos Repite Escalonado, avanzada escalonada Bueno Te estoy esperando para que venga Posición, se venga el otro Somos 4, marico Dos y dos Viene, van, avance el otro Avance los otros dos Escalonado en binomio Vamos Vamos Sigue, sigue, sigue Hasta la pared ¿Dónde está Dar? Dale, dale, escaloná hasta la pared A la derecha de la pared, en el muro Lleguen Nosotros al otro lado, electro A la izquierda Dale, avanzamos por aquí Policen a nosotros T2 por allá Por la derecha, dale Ya, dame un chance para curarme rápido, Dar En los muros que tienen Los muros que tienen a 300 metros del noreste Hay dos elementos cubiertos entre los muros Me estoy vendando, dame 10 segundos Venga, entrando go, sigue el otro para allá Una batida Entrando Estamos dentro del complejo Tomado, tomado, tomado Yo lo tomé Listo, listo, listo Permiso para lanzar un RPG hacia esa posición Te estás pidiendo permiso para lanzar un RPG Después de la coordina de humo están los enemigos, cuidado Opi Coño, chamo Están bajando los FPS Tenemos avance por aquí Noreste 40 Tenemos un edificio Menos de 200 metros Vayamos a avanzar como los hombres Están viendo con un 43 metros Perdón Miraculados De los edificios en frente 300 metros 100 metros, perdón Están viendo Nos están viendo Nos están viendo Sí, están ahí esperándonos No recomiendo avanzar ahora en estos momentos Batió un tirador ¿Tienen humo? Tengo que vender otra vez, negativo ¿Cómo? Hernán Hernán, estás aquí para que me cure No, tengo yo humo Aquí ando Si Si No bloqueamos los vehículos para que no hicieran respawn No es cierto Viene, viene, viene vehículo Soy yo, soy yo El complejo que viene al noreste Sigue habiendo Sigue habiendo contacto Al menos uno o dos Voy a ver si Atento ahí Dagger Si llega a abrir fuego Es el vehículo Epa Eso sonó por aquí Por la derecha Si Hay un fuego raro ahí Muy cerquita Por la montaña Copy, copy Ojo Que yo fui a correr Montaña del eco Opi Los tiradores Matidos Estaban la muritura del frente Un tirador más en la muritura de la muritura No hay una colina de la derecha No hay una Hay una Hay una Contacto cerca 20 metros A la derecha 20 metros abatido Abatido, abatido Dale, estoy detrás del complejo Y herido 277 segundos Mierda, y esa granada, cham Coño, se está pegando la máquina Me cago en todo Me parece que se detuvo unos 200 metros Hacia el noreste Detrás de aquellas casas Es que la déjame, acúrate, no tengo a ver Dale, Mendon 200 metros hacia el noreste Bueno, no hay llamar y peco el vehículo, te agachas ¡Me juzgaste, me tiran un RPG! ¡Muerto! ¡Cadiste! ¡Estoy! Gracias, Hernán Me tiró del tejado, me lanzó un RPG, el hijo de ¡Calla! Mira, ¿estás vivo allá arriba o estás allá? Aquí va Epa, parece que están disparando RPG del este Del norte, del norte El mío, el mío Ah, ok RGV neutralizado, aparentemente quedan tripulantes por allí sueltos Médico Acá estoy enfrente, estoy ligado Déjame llegar a ti entonces Emparto positivo Métete detrás de la escalera, métete a tu izquierda detrás de la escalera Estoy ligado, tú sé, una ventana arriba No puedo llegar, no puedo llegar, bájate Estoy ahí por desmigarme Se la tragaron completa, hermano Se la tragaron completa, hermano Eso es, si te vayas, te vayas aquí, pegar Tengo acción todos Están todavía en elementos corriendo por el noreste del pueblo Quizás quieren bordearlos ustedes Ya hemos cerrado a ambos lados Veo, lo veo, lo veo Electro, a tu izquierda Piso de tres pisos Creo que lo tengo a fuego Lo veo Norte cero Tiene el edificio de tres pisos Norte cero Norte cero Lo veo, lo veo, lo veo Lo vi Creo que le pegué, no sé Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que yo no Estoy pendiente del ente Cubro Se fue por atrás, se fue por atrás Si Dale Dale, yo estoy pendiente Ojo, te aviso si cero por la izquierda Otro abajo Abajo cerca, muchacho Edificio diagonal A 20 grados 20 grados Edificio diagonal blanco Se metió para allá Unos 50 metros Están corriendo por la montaña Están corriendo por la montaña Está corriendo por la montaña Están corriendo por la montaña De cero a 340 Ese soy yo No, no, no En la montaña soy yo No, no, no De cero a 340 Están disparando aquí arriba Mosca con el que está cerca No puede llegar ¿De qué cubro? Hay un tipo para que me desequita Sí, sí, a 20 grados cerca Cruzando la calle en la Y Cubro los 20 grados Hay uno que está más o menos a 100 metros De 0 a 340, se fue para allá, pendiente Lo más seguro va a agarrar en la montaña de lo oeste Hace allá estás tú, Dasger, ¿correcto? Afirmo Agárralo para allá, que por allá está ¿A quién le están abriendo fuego? A mí, de la montaña, creo Camión llegando al noreste Me tienen aquí bajo su presión Atentos, ese camión se dirigió a celeste Va a subir la montaña ¿Dónde están ustedes? El colobati Camión alert ¿Al del edificio? No Me pones la anzuna rapa que le reventé la cara No ¡Gracias! ¡Bien!